que está con nosotros nuestro colega Pablo Deza desde Santa Cruz. Vamos a hablar de los precios, de la gasolina, de la escasez, y el arroz, y el azúcar. Pablo, bienvenido, ¿todo bien? Hola, Claudia, un gusto de saludarte, también un saludo a Jorge, un placer estar acá con ustedes, muchas gracias por invitarme. Muy bien, hacemos un contacto tripartito. Jorge, ¿qué has visto en la ciudad de La Paz para luego hacer el eco con Santa Cruz? ¿Colas, precios? A no, bueno, estamos con un problema en nuestro auto de que ya no tiene gasolina y no sabemos qué hacer porque se puede hacer la cola, como cualquier hijo de vecino, pero uno no tiene el tiempo para hacer cinco o seis horas de cola. No lo tiene uno. Y bueno, ayer hablando con un taxista, Francisco, nos comentó, él fue en la madrugada del domingo a las tres de la mañana ya preparado como para, como sabiendo que iba a tener un tiempo largo de cola, lo hizo, estuvo cuatro horas, que además no podés dormir en el auto y decís, bueno, me duermo un rato porque tenés que adelantar el auto cada tres o cuatro minutos, ¿no? Y bueno, ¿y cómo le fue, Francisco? Llenó el tanque, llené el tanque, pero de premium. O sea, yo cargo siempre común, que vale tres cincuenta, ya no hay más de esa, en una en una estación de YPFB que está ahí en la entrada de cota a cota, te dan premium. Y la premium sale seis ochenta y tres. Entonces, es el doble. Pero ¿y cómo se arregla usted para trabajar? Porque si tiene el doble de gasto, ¿qué cobra? ¿El viaje lo cobra el doble? No, no puedo cobrar el doble porque nadie me tomaría el taxi. Entonces, depende el largo de la carrera, le subo un boliviano, dos bolivianos, o sea, ya pasó a perder. Pero aparte, no durmió y por eso el domingo no salió. Él sale los domingos a la mañana a trabajar y dice, no salí porque me agarró sueño y me puse a dormir. Salió un rato a la tarde, ¿no? Estas cosas se pueden multiplicar por mil, porque todo el mundo tiene un contratiempo. Yo lo que te quería preguntar era si en Santa Cruz se vive un, ¿cómo se llama? Una situación similar. Bueno, acá en Santa Cruz, Jorge, el día, ante noche, yo cargué gasolina en mi vehículo, ya estaba, yo, bastante previsor, ya tenía, tenía casi el tanque a full, pero vi que había una cola muy corta y la verdad que hice cola de un, de esperar dos autos que cargan delante mío y pude completar la carga sin mayor problema, ante noche. Anoche ya había cola, ya, 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 ya se veía la presencia de, de, de una fila más larga y hoy día la fila estaban ya bordeando más o menos una cuadra, cuadra y media, en lo que me tocó ver en la, en, yo vivo aquí en la zona norte de, 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 de la ciudad y es lo que me tocó ver. Y la, la gasolina por diésel sí están bastante, bastante mucho más largas, tanto así que parte del, del servicio público de, eh, transporte masivo, transporte micro, eh, no está atendiendo porque claramente las unidades están en los, en los subteores, en los expandidos. Entonces, ah, hay esta situación de, en cuanto a, con contarte, por ejemplo, que en cuanto a los precios, hay una relativa estabilidad, pero con tendencia a la, al alza. Te digo, con, 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 con creciente, digamos, en el caso de, de la carne, la carne de, de res, la carne de primera estaba en 38 de kilo, hace uno más, venía así desde hace ya varios meses atrás, pero en, en la última semana ya esto está en, en los 40 bolivianos, en los mercados populares. En los supermercados, la carne de primera está entre 48 y 52 bolivianos, y la premium está en, arriba del 65. Doy dos datos chiquititos para entender. Acá, acá en La Paz, eh, las colas son de 15 a 16 cuadras, en los últimos 3, 4 días, para cargar nafta. Y en cuanto a los precios, te digo, yo soy muy cafetero, eh, eh, voy a decir la marca, total, todo el mundo la conoce, por, toman el Escafé. El Escafé hasta, no hace mucho, valía 28 pesos, 28 bolivianos, ahora vale 50. Eso es una, una prueba de las cosas como están, ¿no? Uh-huh. Eh, 50, eh, con otra caserita en otro mercado más popular, 48, 47, y ahí se van. Pero, además de los precios, de todo esto que llega importado, son muchos los ejes, y de hecho, eh, se está preparando una información hoy en La Razón para entrar en todos los ejes, porque sería injusto decir, solo por los bloqueos del sector he vista, por supuesto, por supuesto, que están empeorando la situación, y no es poco el peso de los bloqueos ya hace ocho días. Pero la situación con la gasolina ya era complicada, ya el precio diferenciado entre un tipo de gasolina y otro ya está causando problemas. Volvemos a tener problemas con el transporte. El incremento de esto que acá el viceministro de Defensa del Consumidor nos repitió hasta el cansancio, es esta inflación importada, cierto, no solamente el Nescafé de Jorge, el shampoo, los jabones, artículos de limpieza, en fin, tienen esa inflación que está siendo importada porque hay problemas en la región, pero también tenemos problemas con la propia carne. Hoy están en alerta, han parado también los vendedores, las vendedoras en algunos mercados, el pollo, la persona que trabaja en mi casa, la trabajadora del hogar que trabaja medio tiempo, hoy me llamó y me dijo, querida, olvídate del pollo, no hay carne, voy a ver si en el frial consigo y al precio que tenga que conseguir el pollo para hacer alguna milanesita, alguna cosa. Ya estamos en este estrés que es un estrés de nuestros bolsillos y que termina estresando a la sociedad, ¿no? Esto obviamente se mezcla con un clima por decirlo menos enrarecido en la política, ¿no, Pablo? ¿Cómo están las cosas en Santa Cruz? ¿Qué se dicen en los mercados? ¿Qué se dicen los cafés? ¿Qué se dicen las calles? Hay preocupación, hay preocupación sin ninguna duda. Para completar lo que mencionaba Jorge, el día de ayer justamente intenté comprar Nescafé y el Iguazú estaba en 42 bolivianos y el Nescafé tradicional estaba en 46 bolivianos. Y efectivamente esto es mucho más de los 30 y pico pesos que estaba semana atrás. Entonces hay preocupación entre la gente, no hay... Acá en Santa Cruz básicamente estamos con un punto de bloqueo que está en la región de Yapacaní, en la... y... bueno, estaban viendo si es que se instalaba otro más, ahí tenemos... hay uno ahí en lo que es el Puente de Chilo y en la misma zona se estaría procurando instalar otro más. Pero fuera de eso, lo que hay es molestia, lo que hay es preocupación de los empresarios, lo que hay es... la verdad que desazón frente a todo lo que viene sucediendo en el país. Y esto está claramente degastando la democracia en sí porque de pronto la gente empieza a pedir un gobierno con mano dura que ponga orden acá, porque ya no tolera mucho todo lo que se está dando, afectando la economía de la gente. Entonces es una situación bastante compleja, pero una situación también de muchos riesgos, pero también de falta de respuestas e iniciativas que desnuda también a los actores políticos de uno y otro lado, que independientemente de que sean oposición o que sean oficiales, ya sea de una o de otra ala, no están hablando de los temas que son importantes para la gente y están enfrascados en una pelea, una pelea política que está muy lejana y muy distante de lo que la gente realmente está buscando en cuanto a soluciones. Totalmente de acuerdo, Pablo. Y para nosotros, de clase media, en general, los periodistas somos de clase media, nos estamos debatiendo entre Nescafé, Nescafé, Iguazú o té con canela. Para otra gente, el problema no es la milanesa de pollo que voy a preparar en mi casa a mediodía, es si hay arroz o no hay arroz, es si se puede levantar la sopa para mediodía. Muchas gracias, Pablo Deza, nuestro colega, gracias por los suplementos de primera que hoy puede seguir visitando en nuestro e-paper y gracias por este contacto y este sentir desde Santa Cruz. Gracias, Pablo. Bueno, de mayor agrado, saludos, Claudia, saludos, Jorge, un placer estar con ustedes. Sí, estaremos más a menudo, ¿no? Para conectar un poco lo que sucede en la sede de gobierno y Santa Cruz. Gracias. Sí, pero fíjate cómo nos enriquece, pero por lo que nos cuenta Pablo, la situación de Santa Cruz es un poco menos complicada que acá en La Paz, ¿no?